Hola a nuestros queridos amantes del fútbol, el canal Otro Fútbol está con ustedes. Hacía tiempo que no teníamos novedades sobre uno de nuestros héroes favoritos, Xavi Simons. Por cierto, recientemente sucedieron muchas cosas interesantes en su vida. Como ya saben, el chico ya no representa al PSG. Inesperadamente decidió hacer las maletas para el PSB. Simons regresa a su tierra natal para practicar juegos allí. Después de todo, en París no se le vio en el campo con tanta frecuencia, y durante los últimos meses el entrenador realmente no contó con él. Ahora se probará a sí mismo en la R-Device. Ya el tipo pasó el examen médico, firmó un contrato con el nuevo equipo y… Sorprendió por completo a todos en este clip. Mira a este tipo, no lo reconocerás. ¿Ese es Xavi Simons? Sin duda ha cambiado drásticamente los últimos meses. Parece que nuestro viejito Xavi ya no es un niño y definitivamente está listo para lanzarse al fútbol de adultos. En el video de hoy vamos a detenernos en cómo se produjo la marcha de Xavi Simons del PSG al PSB, cómo el chaval se ha vuelto irreconocible en tan poco tiempo y qué sigue para él en el nuevo equipo. Sí, esto no es Barcelona, donde el chico le gustaría volver, pero este puede ser un buen paso para declararse en voz alta ante el mundo y proceder a un club superior que ya tiene el estatus de estrella, y no solo un chico talentoso de la academia. Antes de comenzar te recomendamos que te suscribas a nuestro proyecto y le des un me gusta a este video. Bien, ¿ya lo hiciste? Veamos cómo Xavi Simons sorprendió a todos. Durante los últimos seis meses los expertos han afirmado constantemente en los medios que el PSG ha negociado con Xavi Simons un nuevo contrato, señalando que el acuerdo se completará pronto pero de alguna manera no todo terminó bien para el rojo y blues. En algún momento hubo rumores de que Simons podría regresar al Barcelona como agente libre. Sin embargo, la opción con el Barcelona quedó en la categoría de los rumores, y el chico seguía sin firmar un nuevo contrato con el París. Además, la situación general también se vio afectada por la triste noticia. Xavi Simons y el agente de muchas otras estrellas de fútbol, Mino Rayola, falleció. Recuerdo ligero, Mino. Los últimos casos de sus clientes se llevaron a cabo sin su participación, y quizás esto también jugó un papel en nuestra historia. PSG al mismo tiempo puso todas sus fuerzas en persuadir a Kylian Mbappé. Mantuvieron al delantero en París y le proporcionaron un nuevo acuerdo con pagos verdaderamente cósmicos. Por cierto, hicimos un video separado discutiendo el final y los resultados de la saga. Asegúrate de verlos que aún no lo has visto, ya que hay muchos detalles geniales allí. La dirección de los parisinos quería tanto que Mbappé permaneciera en la lista que realmente no pensaron en el resto de los tratos. El contrato de Xavi Simons estaba por respirar. Se tenían que tomar algunas decisiones, pero nadie sabía por dónde empezar. ¿Quién será el entrenador del equipo la próxima temporada? No se sabe a ciencia cierta si incluiría a Xavi en sus planes o si volvería a ser enviado al equipo juvenil. Por si lo olvidaste, el niño ya tiene 19 años. Es hora de que ingrese al fútbol de adultos, no solo de correr con sus compañeros. Según la información más reciente, el PSG planeaba firmar un acuerdo o contrato a largo plazo con Xavi y luego enviarlo cedido para aumentar la práctica de juego, que no estaba garantizada en París. Fabricio Romano escribió sobre la opción del PSG y un acuerdo de préstamo en particular, pero las cosas se pusieron patas arriba y Xavi firmó un contrato de larga duración con el PSG como agente libre. Según las actualizaciones de Romano, se violó algún tipo de acuerdo verbal entre el PSG y Simons, por lo que el club decidió dejar ir al niño gratis. Se firmó un nuevo acuerdo entre Simons y el PSB hasta el verano de 2027. 5 años completos de acción. No adivinemos cuántos minutos jugará realmente Simons para un nuevo equipo. Su carrera puede ir cuesta arriba y deslizarse hacia abajo. Nadie puede estar seguro de su progreso futuro. Sin embargo, queremos creer en lo mejor. El chico finalmente mostrará sus mejores cualidades, el equipo se dedicará a revelar su talento y sacar de él un potencial profesional de primer nivel. Uno de los directivos del PSG, John De Jong, se mostró muy emocionado al comentar el fichaje de Xavi Simons. Hemos visto casi todos los partidos de esta temporada en los que apareció, además de todos los partidos internacionales que disputó con la Orange, lo vimos en directo en la Young Lee. En esto nos convenció, Xavi tiene todo para convertirse en un jugador importante para el PSB y le gustaría recorrer el camino con nosotros, señaló De Jong. Bueno, realmente le deseamos mucha suerte a Xavi en el nuevo lugar. Así es como nuestro propio campeón comentó sobre su decisión. Estoy realmente muy feliz con el paso al PSB. Yo mismo y todos los que me rodean están convencidos de esta elección. Tengo un muy buen presentimiento al respecto. Por supuesto el PSB es un gran club. La ambición que expresó la dirección me ha entusiasmado aún más. Hablé con el entrenador en una etapa temprana y me habló mucho sobre el proyecto que ha iniciado en el club. Estoy en un punto de mi carrera en el que necesito empezar a hacer minutos. Puedo hacer eso aquí. Estoy listo y quiero probarme a mí mismo, concluyó el recién llegado a Eidoven. Xavi también se despidió muy dulcemente del PSG con una publicación aparte, agradeciendo a todos con los que trabajó. Después de tres años maravillosos en el club, es hora de decir adiós. Estoy muy agradecido con los entrenadores, mis compañeros y todo el personal. El PSG siempre estará en mi corazón. Para los fans, desde el fondo de mi corazón, gracias. Los amo. Escribió Simón. El PSB difunde un video sobre los primeros días de la llegada de Simón al nuevo club, y Xavi se mostraba allí completamente irreconocible. Como hemos estado siguiendo de cerca al muchacho durante varios años, podemos decir con certeza que aún no hemos visto esta versión de Xavi Simón. El chico madurado mucho, se ha levantado, literalmente creció ante nuestros propios ojos. Ya no vemos a un niño frágil, al que se le puede quitar la pelota por la fuerza, sino a un joven atleta, que está listo para luchar por cada centímetro de su trono. En las fotos de la revisión médica se nota especialmente la diferencia. Xavi ha esculpido su cuerpo potente con el progreso visible que se han hecho notar últimamente. Por ejemplo, aquí hay fotos de sus vacaciones de verano. ¿Ves a Xavi Simón en un yate? Y él es. Pasando muy poco tiempo en el PSG, Xavi ha elegido no desperdiciarlo en vano y se ha puesto en forma activamente. Aparentemente, el joven se sintió herido por los comentarios de que parece un niño en comparación con otros representantes de París. Por lo tanto, decidió aumentar a fondo la fuerza de su cuerpo para participar con calma en las peleas por el balón, realizar tacleadas y no parecer un colegiar en el contexto de todos los demás. No hace falta decir que los comentarios eran reales. Debajo de los clips con Xavi actuando para el PSG, los críticos escribían regularmente algo como, es demasiado delgado, parece un niño pequeño. ¿Por qué diablos está en el equipo principal? Simón probablemente decidió mostrar que estaban equivocados y contrató a un entrenador físico individual, Jonathan Mengele. Xavi tiene claro lo que quiere mejorar. Siempre quiso desarrollar masa muscular y lo estaba consiguiendo. Creo que le faltaba era un poco más físico. En España tenemos un juego completamente diferente. En Francia hay más impacto físico. Debe ser lo suficientemente fuerte para competir y rendir al más alto nivel. Digo el entrenador a 90 minutos sobre los objetivos desarrollados. Xavi Simón trabajó muy duro en el gimnasio. Aquí hay un ejemplo de una de sus sesiones de entrenamiento. En este el chico le hace todo lo posible para volverse más fuerte. Be you are a un creator. Escribió Xavi debajo de este video. Sin duda el niño realmente creó su propio cuerpo. Con suerte el gimnasio no agota todas sus habilidades y se mantiene igual de fuerte y ágil en el campo. ¿Qué te parece el nuevo look de Xavi? ¿Te gustaría tener los mismos músculos? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Para ser justos es bastante difícil de hacer predicciones inmediatamente sobre la transferencia, pero lo intentaremos de todos modos. ¿Recuerdas cuántos partidos de Xavi hemos visto? Seguido en muchos entrenamientos y en las redes sociales. Nos parece que Simón definitivamente no tendrá problemas con la práctica en el campo de los granjeros. Todos sus inconvenientes se encuentran en él. A Xavi simplemente no se le permitió unirse al equipo de adultos ya que había una cola formada de estrellas. La competencia en el mediocampo fue increíblemente intensa, por lo que Simón no jugó mucho en el primer equipo. Solo hubo destellos de brillantez, pero Xavi no tuvo oportunidad de brillar, ya que Pochettino intentó darle alguno que otro avance y no le vio en el once inicial. Ahora Xavi se está adaptando a una nueva realidad. Todo depende de sus manos y pies. Necesita descubrir su verdadero potencial en los entrenamientos y durante los partidos lo antes posible. Sabemos que este muchacho puede ser un gran problema. Sabemos que tiene mucha hambre de fútbol, por lo que Simón debería hacerlo bien en su equipo actual. Estaba completamente satisfecho con el proyecto del PCB durante el proceso de negociación, por lo que probablemente le ofrecieron muchos minutos de juego y un papel igualmente importante dentro de la filosofía roja y blanca. Otra ventaja del PCB es la ausencia de la barrera del idioma. Naturalmente el niño solía jugar en la academia del Barcelona. Luego pasó tres años en el lado francés y de alguna manera aprendió a hablar el idioma, pero aquí jugará en su país natal y hablará su idioma nativo. Como resultado no habrá dificultades adicionales con la adaptación. Es más, hay una tendencia en los equipos holandeses a revelar jóvenes talentos para que luego puedan venderse a un precio más alto a los grandes. Ese destino también puede aguardar a Xavi Simón. A pesar de que un préstamo o un contrato en el PSG no funciona según lo planeado, puede llenar el vacío aquí y ahora. No hay necesidad de tachar al chico de la lista, todavía tiene un gran futuro por delante, con solo 19 años. Muchos escriben que Simón puede servir como un gran ejemplo de cómo uno puede cambiar una carrera increíble por dinero, pero ahora Xavi solo ha dado pasos hacia su desarrollo. No fue a conquistar otro club top, eligió un equipo en el que recibirá más progreso y podrá brillar ya a nivel adulto, del que tanto carecía anteriormente. En caso de que Xavi marque al menos 5 goles para un nuevo equipo justo en la temporada, mientras juega constantemente y brinda asistencias, este será un comienzo ya prometedor. Si disfrutaste este video asegúrate de darnos un me gusta y estaremos muy contentos. Estamos ansiosos por seguir la trayectoria profesional de Xavi Simón para mantenerlos actualizados y controlar todos los detalles. El canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Les deseamos a todos un gran estado de ánimo y buena salud, cuídense y adiós.